Bienvenido, abogado. Hola, abogado. Como esto se les extrañaba. Ya tenemos oyentes en línea. Apenas lo escuchan, ya todo el mundo empieza a comunicarse. Buenos días, ¿quién habla? Hola, Jimmy. Bienvenido. Te escucha el abogado. Muy buena pregunta, Jimmy. La pregunta fue Jimmy lleva 15 años en el país y pregunta si puede obtener un permiso de trabajo. Para obtener un permiso de trabajo, una persona tiene que estar en un proceso de inmigración. No existe tal cosa como simplemente aplicar a un permiso de trabajo. La persona tiene que estar en un proceso, ya sea un asilo político, ya sea que lo esté pidiendo una esposa americana, hijos americanos, un TPS. O haya hablado con sus empleadores, ¿verdad? Y ellos hayan accedido. Y una petición laboral también, pero tiene que haber algo andando, un proceso, una aplicación principal y ya después como forma, digamos, derivativa, es que se puede hacer una aplicación para un permiso de trabajo. Entonces ya tuviéramos que ver si usted califica a algo más y si basado en eso es que se puede pedir el permiso de trabajo. Qué bien. Qué bueno. Pues la persona que nos llama tiene un hermano que quiere venir pues con una visa de turista, pero la madre de ellos es ciudadana americana. Lógicamente, como ciudadana americana, puede hacer una petición para su hermano. Ahora, dependiendo si él está casado o no, va a cambiar los tiempos de espera. Si su hermano está casado, pudiera estar en espera hasta 12 años para que se pueda volver residente. Si su hermano está soltero o una unión libre que llaman, o sea, no oficialmente casado, entonces solo tuviera que esperar 7 años para la residencia. Mientras tanto, con la visa de turista puede ir y salir del país. El número telefónico del abogado Jesús Reyes 888-MIGENTE 888-MIGENTE que es lo mismo que 888-644-3683 888-644-3683 Tengo una pregunta para el abogado que me hicieron hace unos días. Si una persona, hay un joven que se hizo residente, tiene 21 años, él se hizo residente a través de habilidad extraordinaria y ya es residente de los Estados Unidos. ¿Él puede pedir a sus papás o no? Aunque es soltero. Ya, para pedir a los padres tuviera que ser ciudadano americano. ¿Solamente cuando es ciudadano? Sí. Ok. Pero ya cuando pasen unos 5 años como residente legal puede aplicar a la ciudadanía. Siendo ciudadano ya puede pedir a los padres. Tenemos más oyentes en línea. Buenos días. Te escucho el abogado Jesús Reyes. Ya adelante. Ya, bueno. Si tuvo una previa deportación, definitivamente esto es algo que se tiene que eliminar. Existe un mecanismo donde uno discrecionalmente le puede pedir a un juez de inmigración o a una corte de inmigración que quiten una previa deportación. Eso es definitivamente lo que se tiene que hacer ahora. El haber sido deportado y haber regresado si se considera un crimen que acarrea una penalidad de reentrada de 10 años. Pero, no obstante, como acabo de decir, existen mecanismos donde eso se puede eliminar. Y eso es lo que se tuviera que hacer. Tratar de eliminar eso y antes que vaya esta cita con inmigración se tuviera que someter un paro de deportación para que no vaya a ser detenida por inmigración. Si quieres más información puedes llamar al bufete del abogado Jesús Reyes si es 888-644-3683 888-644-3683 que es 888 mi gente. Abogado, gracias por visitarnos por la ayuda a la gente y por, bueno, yo sé que estar ahí está pendiente de todo lo que genera el Departamento de Naturalización y Inmigración. Así que, bendecido. Gracias.